buenos días hoy te voy a mostrar cómo configurar tu tcl 20 se para empezar pulsamos aquí y elegimos español ahora elegimos la región y pulsamos empezar y ahora puedes insertar tu tarjeta sim nosotros saltamos este paso pulsamos saltar y nos conectamos a una red wifi elegimos una red de aquí e introducimos la contraseña pulsamos conectar ahora puedes copiar tus datos y aplicaciones no lo vamos a hacer pulsamos no copiar y aquí puedes iniciar sesión en tu cuenta de google introducimos aquí nuestro correo electrónico pulsamos siguiente aquí introducimos la contraseña continuamos ahora pulsamos acepto aquí pulsamos más más y aceptar ahora elegimos un buscador de aquí continuamos y aquí puedes añadir tu huella digital vamos a soltar este paso ya que podemos hacerlo en cualquier momento aquí puedes añadir tu cara y aquí podemos establecer un bloqueo de pantalla pulsamos opciones de bloqueo de la pantalla y aquí podemos establecer un patrón un pin o una contraseña nosotros vamos a establecer un patrón aquí dibujamos nuestro patrón pulsamos siguiente ahora lo confirmamos y pulsamos confirmar ahora puedes continuar con la configuración o pulsar salir y recibir recordatorio ahora revisamos aplicaciones adicionales pulsamos aceptar ahora seleccionamos mano dominante continuamos aquí pulsamos siguiente ahora elegimos estilo de pantalla de inicio pulsamos siguiente ahora configuración de la pantalla de bloqueo vamos a elegir clásico siguiente finalizar si de acuerdo omitimos este paso no es necesario y ahí está como ves ya puedes usar tu teléfono sin problemas muchas gracias por ver el vídeo te invito a en el comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego chau pues fin chau 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 que chau